El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca no avaló el proceso de designación de autoridades que este domingo intentó ser llevado a cabo en Ánimas Trujano y que derivó en un zafarrancho en el que salieron a relucir piedras, palos y disparos de armas de fuego, confirmó la presidenta de la Comisión del Sistema Normativo Interno del órgano electoral, Nora Hilda Urdiales Sánchez. La funcionaria aseguró que con tiempo de antelación, el IEPCO había advertido a las autoridades de aquella localidad que no existían condiciones para llevar a cabo el proceso electivo, sin embargo, estas desoyeron las recomendaciones. No había todavía los acuerdos completos y el presidente municipal decidió llevar a cabo la elección y bueno, cuando las personas todavía no logran lograr los acuerdos dentro de su comunidad, pues todavía los ánimos están muy contrapuestos y sucede lo que sucedió en Ánimas Trujano ayer, pero el director lo previó y les dijo que no era oportuno hacer la asamblea en ese momento si no estaban todos los grupos teniendo ya consensados los acuerdos. El edil Manuel López Cervantes convocó a la comunidad a participar en las elecciones del Cabildo, donde él pretendía reelegirse en el cargo, lo que ocasionó que al mediodía del domingo un grupo de choque arribara a las instalaciones del Palacio Municipal, sede del proceso, donde causó destrozos. En su elección creo que nos habían pedido observadores, no entraron los observadores, nosotros cuando supimos que había ya un conflicto nos mantenemos fuera en las elecciones por usos y costumbres, salvo que se haya llevado el proceso y que nos hayan solicitado que fuéramos nosotros acompañando el proceso, estamos, sino de lo contrario no estamos. Al respecto, Nora Hilda Urdiales indicó que responsabilidad de las autoridades de la población, volver a convocar a los comicios y garantizar su buen desarrollo. Lo que pasa es que nosotros no programamos las elecciones en sistemas normativos, los programa la propia comunidad, entonces no sabemos cuándo va a volver a programar el presidente municipal, su asamblea general comunitaria para llevar a cabo su elección en unos términos que le permita precisamente lograrla sin cognatos de violencia. La tarde de este lunes, pobladores de San Juan Mixtepec tomaron las instalaciones del IEPCO en la Colonia Reforma como medida de protesta luego de que aquel organismo determinó avalar la asamblea comunitaria efectuada en la localidad. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.